Hola a todos, demonios y demonias Aquí estamos otra vez en el Hyperdimension Neptunia Vamos a continuar Que, madre mía Como se esta poniendo todo No, porque, eh, el Inbox, madre mía El Inbox Nos la van a liar, nos la van a liar Nos la van a liar Pero, vamos a ver Que pasa, pero antes Antes, antes, antes Antes, voy a ir Al gremio a aceptar Las misiones que hemos Completado, vale Vale, que tengo, que hay por ahí Planet Neptun, porque no me van A dejar el Inbox, ahí está Intenciones aleatorias Gola de delfín, plano Cargador PH, bueno, vamos Lo quiero, la verdad Es puerta de Matango, ah, por esto ya iremos A por este Si sé donde está Y a por este, o sea Va a ser lo próximo Si tengo que hacer misiones o algo Para subir de nivel Y cosas de esas Aquí no está El robot Bueno Eh, ah, es la información Va a ser Com the Inbox Bueno Vamos a ver Que pasa Yuhu Ey, señor Evil, bla, bla, bla Hemos vuelto Empezamos bien Empezamos bien Tío Empezamos bien Me encanta Ya estamos otra vez aquí Vaya, vaya Sois vosotras Cuidado, eh El veneno Que a lo mejor nos mata, eh Que a lo mejor nos mata Hay algo Hay algo urgente Que necesitéis decirme Sí Que estás raro Jeje Vale A ver ¿Urgente? Puedes estar seguro Nos encontramos con alguien Que se hacía llamar Mensajero de Momus ¿Qué? Fuimos invitados A unirnos a ellos Y nos dieron unos discos Que generaban monstruos ¿Qué? ¿Discos que generan monstruos? Por favor Explícadmelo como os detalle Por supuesto Deja primero que te explique El origen De la aparición De todos esos monstruos Una historia ahí Súper larga ¿Cómo imaginarse Que un simple disco Pudiese causar tanto peligro? Todo el mundo Estará en peligro Si esos discos Se esparcen por la ciudad ¿Podrías ayudarnos? Sí No podemos dejar Que pase algo Como lo de la Como lo de la Estación ¿La Estación? ¿La Estación? ¿Y este cómo lo sabe? ¿Y este cómo lo sabe? Informaré inmediatamente A Lady Kirin Heard Sobre esto Y Como agradecimiento Me gustaría invitaros A todas a cenar Esta noche Aquí es Nos va a matar Nos va a matar Va a poner El veneno En la comida Nos va a matar Ya está Ya está Se acaba el juego Se acaba el juego Muertos todos A ver A ver A ver A ver Que pasa A ver Que pasa A ver Que pasa Es que Madre mía Señor Señor El Pero Pera Pera Que Pera Ah vale Vale Dios Que es que ya no sé leer Es que ya no veo las letras Dios Estoy ce gato También Señor Evilichi Eres el mejor Podremos Echarnos a comer Evilichi No Sí Evilichi Evilichi ¡Oh! ¿Vendrá también la diosa a cenar? Nuestra Lady está muy atareada, no puedo asegurarte eso, pero tal vez asista a la cena. A ver, si está ocupada, no creo que vaya a asistir estando Neptune ahí. Asistir, asistir, no sé yo, no sé yo, no sé yo. ¿En serio? Espero que conozcamos a la Lady, ¿verdad, Ify? Bueno, necesito prepararla, así que volved más tarde, cuando anochezca. Vale, entonces pasemos un rato más por la ciudad. ¡Sí, tenemos tiempo! Me gustaría ir a reservar una habitación en el hotel. Casi se me olvida. Ify, ¿podrías quedarte un momento? ¿Yo? Sí, me gustaría hablar sobre un tema. Y supongo que lo escucharemos, ahí está. ¿De qué quieres hablar? Antes de ir más lejos, me gustaría confirmar algo. A pesar de tu fe, la Lady, no eres de aquí, ¿no? ¿Y eso de qué te importa? ¡Madre mía! De hecho, no estás asociada a ninguna tierra, ¿correcto? ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo que asociada? ¿Qué significa eso? ¿Qué me...? ¿Qué estás ocultando, Ify? ¿Qué estás ocultando? Me estoy inspeccionando, ¿no? Siento mi comportamiento, pero tienes razón. Ahora que lo pienso, recuerdo un rumor acerca de esta Baselcom. El rumor de que el Elder solo acepta a los ciudadanos locales. Y eso supongo que debes ser tú. ¿Qué planeas? ¿Expulsarme? Eso sería lo más probable, pero agradeceré al destino nuestro encuentro. ¿Qué significa? No te entiendo. Necesito que mates a Neptune. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Por qué querría la Baselcom de Lady Greenhead matar a Nep? Es a la que llamas Nep. Trae un mal presagio para nuestra Lady y Game Industry. Tarde o temprano, nuestra Lady tomaría medidas. Pero prefiero que ella no se encargue de algo así. Así que quieres que sea yo la que se manche las manos, ¿no? ¿Yo? ¿Una ciudadana del Inbox? Vale, si pregunta eso, a lo mejor el tío le ha dicho que... Que la hará ciudadana del Inbox, ya que no está asociada a ninguna tierra. Quizás. No sé. Sí. Puedo ofrecerte la ciudadanía como recompensa por tu trabajo. Por supuesto. No me importaría tener un lugar donde establecerme. Pero matar a Nep. No. 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 ¿Qué es? Esa es la. Sí. Si crees plenamente que es pura de corazón, haz de beber esto sin miedo. Y si me niego a hacerlo, digamos que nuestras fuerzas se encargarán de deshacerse de todo aquello que sea... sospechoso. ¡Maldito majestorio! Tampoco me has dejado muchas más opciones. El contenido del frasco es morado y burbujeante. ¡Esto tiene que ser retal! ¡Ah! ¡Maldito! ¿De qué haces? ¡Paso! ¡Paso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Postezo! ¡Ah! ¡Cuanta luz! ¿Quién eres? ¿Molestándome con lo agradable y cómoda que estaba aquí? ¡Ah! ¡Aaah! ¿Lo siento? ¡Ya me voy! ¡¿Qué? ¡Lady Greenheart! ¡Oh! ¡Vaya! ¡La voz de una chica! Me gusta la música, por cierto La que suena ahora mismo ¡Oh, no puede ser! No puedo creer que haya venido a visitarme a una chica tan mona ¿Eh? ¿Yo? ¿Mona? ¿Cuál es tu nombre? ¡Sí! ¡Mi nombre es Eve! ¿Eve? ¿No? ¿Qué nombre más mono? Te queda muy bien Lady G.G.R. pero sé que mi nombre es Mono Oh, y la forma en la que te sonrojas también es tan mona Bueno, ya que estás aquí ¿Por qué no hablamos un poco? ¿Te apetece? ¿Con, con, con, conmigo? ¡Sí! Solo tengo ancianos con los que hablar por aquí Así que me aburro un poco Eso es verdad Difícilmente veo mujeres trabajar Veo, difícilmente veo mujeres trabajar en una Basilicom Ah, bostezo Mi Lady Parece sombrolienta No deben interrumpir tu descanso Oh, no te preocupes Me acabo de levantar tras una noche entera jugando a videojuegos Creo, creo que la apuesta con The Tune La estás perdiendo La estás perdiendo La estás perdiendo Estaba durmiendo para hacer tiempo hasta la siguiente misión online Ah, está Está perdiendo puntos de la apuesta Está perdiendo muchos puntos ¿Videojuegos? ¿Mi Lady juega videojuegos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasa? Disfruto jugando, viendo anime, leyendo manga Y con cualquier otro pasatiempo subcultural Y la ganadora es... Y la ganadora es... ¡Neptune! Entonces esa página oculta en el blog de Lady Gringear ¿Eh? ¡Oh! ¡Encontraste mi página secreta! ¡Sí! Estoy tan feliz ¡Oh! ¡Ahora debemos ser amigas! ¡Sí! ¡Seamos amigas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Amigas! ¡Yo amiga de la ley! Supongo que tener una relación tan estrecha con una diosa debe ser... No sé si hacía... Vergonzoso o algo así ¡No! ¡No! Todo lo contrario Me siento muy honrada de ello Muy bien Entonces ahora somos amigas ¡Iffy! ¿Y Iffy? Bueno, como amigas necesitamos apodarnos Puedes llamarme Bert ¿Esto me lo han dado nombre? ¿Lady Gringear? ¿Sí? ¿Sí? Pero siento terrible de llamarme como quieras Como... Ahora... Berti o... Ver... O... Ver... Ver... ¡Iffy! 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 ¡Unete a mi equipo! ¡Por favor! ¡Quiero a otra CPU! ¡Es que me hace falta! ¡Me hacen falta! ¡Pero no se une nadie! ¡Lo siento! ¡Me desmayé y me desplomeé a mí mismo! ¡Oh! ¡No me des esos sustos! Personalmente me siento muy feliz de poder hablar tanto contigo, Iffy Yo también me alegro, Lady Gringear Vaya, estabas bastante nerviosa hace un rato Pero parece que al final te has acostumbrado a mí Yo también estoy sorprendida Pero aún... Aún sigo nerviosa Oh, va Somos amigas Ya no hay necesidad de ponerse nerviosa Haré todo posible para tranquilizarme Oh, eso es Simplemente intercambiar el email contigo ¿En serio? ¿Conmigo? ¿Eso está bien? Por supuesto, somos amigas Intercambiar el email entre amigas es algo normal Bueno ¿No sería más normal darse el número de teléfono? Bueno Pues ahora también somos amigas vía email ¿Y el teléfono? ¡Tengo el email de de Gringear! ¡Sí! Levanta el puño Séntete libre de enviarme un mensaje cuando quieras ¡Incluso a las tantas de la madrugada! ¿Por qué estarás jugando a videojuegos? ¡Sí! La verdad Es que se parece a mí Porque yo Yo también me quedo Hasta bastante tarde jugando O sea Bueno Alguna vez me he quedado una noche entera Seguro que todo el mundo Se ha quedado alguna noche entera Jugando a videojuegos O haciendo cualquier otra cosa Pero yo Así Jugando Oh, es verdad Tengo que irme Oh, qué lástima Supongo que tú también tienes asuntos que atender Volveré alguna otra vez Dale por hecho Sí, por favor, vuelve Serás siempre bien recibida Yfi La próxima vez que vengas Tendré mejor Te he preparado Yfi Tal vez ella pueda ayudarme Uh ¿Qué necesitas? Si te unes a mí ¡Hago cualquier cosa! Bueno ¿Qué pasará con lo del veneno? Eso es lo importante ahora Yfi llega tarde, ¿no? Me pregunto ¿Qué la están haciendo tardar tanto? Tal vez fue a algún otro lugar Antes de venir aquí ¿O tal vez solo fue a ver A Lady Green Heart En secreto? Madre mía Tú lees la mente, ¿no? Yfi es fan de Lady Green Heart Pero no creo que hiciese eso Eh Ha hecho eso ¡He vuelto! ¡Bienvenida de nuevo, Ifi! ¡Nos hiciste esperar! Lo siento Ese Bill Cuál sea su nombre Hablaba hasta por los codos ¿De qué te hablaba? Eh Sobre algo de que el universo Se expande Y se comprime Eh De verdad En serio Que excusa más barata ¿Eh? Comenzamos a suponer Que te fuiste A buscar la habitación De Lady Green Heart O algo ¿Qué? Yo nunca haría algo así ¿Quién sabe? Y nuestras heroínas Llegaron a la fiesta ¿A qué ha venido esa narración? ¿Qué es eso? La comida parece muy buena Bueno, hola a todas ¿Estáis disfrutando de la cena? Vale ¿Estábamos a punto de empezar? No sé ¿Puedes recomendarnos algo? Hay mucho por elegir Preguntarle a alguien que sabe Es la clave para Comer únicamente Lo mejor Me alegro de que me lo preguntes Permíteme recomendarte esto Que está recién hecho Esto de aquí es el especial De Dohkan Mook Truffle Caviar Delight Hecho con refinados Y ingredientes locales Solo disponibles aquí En Inbox ¡Va, Bea! ¡Yupi! ¡Esa es mi Inbox! ¡Esto tiene que estar buenísimo! ¡Seguro! ¡Guau! ¿Con qué ha sido hecho este plato? Con frutas frescas Y caviar delicadamente Vertido sobre ellas Por si en Mook A continuación Sin Steam Miller Vertió aceite de oliva por encima ¡Una verdadera delicia! Así que Ninguno de los cocineros hizo nada ¿Y el condimento es solo aceite de oliva? ¿A quién le importa? ¡Me comeré este gran trozo! ¡Allá voy! ¡Espera, Nep! ¡No te lo comas! Traga Demasiado tarde ¿Y eso que le has avisado? Demasiado tarde Tarde Demasiado tarde ¿Qué pasa, Ify? ¿Querías ese gran trozo que me comí? ¡Bueno, Nep! ¡Buee! ¡Mala suerte! ¡Ese trozo ha caído agradable y cómodamente en mi estómago! ¿A... ¿Ale? ¿Qué? ¿Me... ¿Es precipitado? ¡Oh! ¡Nef! 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 ¡Ha acabado de caverse al suelo! ¡Evil, no me importa tu nombre! Lo hiciste, ¿no? Envenenaste a Nep. Madre mía, ¿le llama Nevi? Y lo demás... Da igual. ¿Eh? ¿Envenenar? Exacto. Pero ahora sabremos si tiene el corazón corrupto por la maldad. El veneno no entiende de bondad o maldad. ¡Claro que a Nep le afectará! ¡Nepo Nepo! ¿Puedes oírme? ¡Respóndeme! ¡Nepo Nepo! ¿Cómo sabía lo de la comida? Es que era... ¡Era obvio! ¡Hombres! ¡Capturad a esas chicas! ¡Son seguidoras del Overlord, Mamus! ¡Sí, señor! ¿Qué estáis haciendo? ¡Todo eso es horrible y malentendido! ¡Pero no hay nada! ¡No hay nada! ¡Dejadme ir! ¡Tú! ¡Te vienes con nosotros! ¡Esperad! ¡Auch! ¡Por favor! ¡Dejadnos ir! ¡Compa! ¡Nep! ¡Permaneced en prisión! ¡Os dejaremos en libertad cuando vuestra fe haya sido purificada! ¡Ai-chan! ¡Ai-chan! ¡I-fi! ¡Me pregunto cuánto tiempo ha pasado ya! ¡Alrededor de... ¡Tres horas! Mi teléfono no puede llamar desde aquí, así que no podemos pedir ayuda. ¿Cómo está Nep? ¿Morta o viva? ¡Depende! ¡No puedo verlo bien desde aquí! ¡Pero se está enfriando! ¡Esto no es bueno! ¡Ah, sí! ¡Compa! ¿Puedes hacer algo? ¿Aspiras a ser enfermera, no? ¡Ojalá puedes ayudar! ¡Pero yo soy solo una enfermera y ella necesita a un doctor! ¡No siento Nepu Nepu! ¡No puedo ayudarte! ¡Incluso si lo estás pasando tan mal! ¡Es! ¡Es todo mi culpa! ¡Estaba tracetada de Lady Bird! ¡Que me olvide de lo del veneno! ¡Por favor! ¡Que alguien! ¡Nos ayude! ¡Ayude! ¡Lady Bird! ¿Me has llamado? ¡Iffy! ¡Lady! ¡Bird! Está profundamente dormida. No esperaba que estuviese pasando algo así bajo mi supervisión. ¿Es ella por alguna casualidad la diosa del Inbox? ¡Sí! ¡Wow! ¡Iffy! ¡Conocías a mis diosa! ¡Pero! ¡Desde hace poco! Lady Bird, ¿cómo sabías que estábamos capturadas? Soy una diosa, así que me es fácil saber quién necesita ayuda. Iba a pasar de unirme al equipo para así poder acabar mi lista de juegos, pero... Vi tu nombre, Iffy, así que fui. Solo para más tarde encontrarme con todo este escándalo. ¡Eh! ¡Me he encontrado que usted estaba muy atareada! ¡Era por...! ¡Sí, claro! Quería jugar a todos los juegos de mi lista y tenía misiones online que cumplir. Jugar a videojuegos y chatear online es mucho más divertido que ir a alguna aburrida fiesta. ¡Sí, Chá! ¡Iffy! ¡Es graciosa del Inbox! ¿Te importa si lo digo? ¿El qué? Sí, sí, es una jugadora muy hardcore. Supongo que perdí la apuesta con Neb. ¡Al fin! ¡Te das cuenta! ¡Por Dios! ¿Neb? ¿Ese es su nombre? Sí, bueno, en realidad, Neb es como la llamo yo. Pero su nombre es Neptune. ¿Ella es... ¿Neptune? ¿Lady Bird? Oh, lo siento. De todos modos, me gustaría preguntar qué ha pasado. Pero primero, debíais estar hambrientas. ¿Puedo serviros pastas y té? No puedo creerme que Ivo y le hiciese eso. Además, el mensajero de Momus debe ser detenido. Pero nuestra principal prioridad ahora sería el cargase de Neptune y su envenenamiento. ¡Su canera de color azul! ¡Pero ahora se está volviendo morada! Parece ser que el veneno que recibió Iffy de Ivo y le es de los antiguos. ¡Lady Bird sabe tanto sobre el veneno! ¡Pero no! ¡Oh, no, no! No tengo ni idea sobre el veneno. ¿Entonces cómo sabías eso? ¿Por qué lo busqué por internet mientras todo el mundo hablaba? Muy lista, muy lista. Por si acaso, también lo pregunté en 765 Chan. Y un pror me respondió a los pocos segundos. ¡Ah, mira! ¿Qué es lo que ha pasado con esta mirada levemente triste? ¡La Lady es mucho más... ¡Aven de lo que pensaba! ¿Soy yo o os habéis alejado de mí? ¡Por supuesto que no! ¿Encontraste algún método de desintoxicación por ahí? Sí, pero para hacer el antídoto se requiere el ingrediente de un monstruo. Me he quedado sin Neptune, ¿eh? Hoy no viene. En este episodio... Bueno, en el siguiente... No viene. No viene a la mamorra. ¡Eso se nos da genial! ¡Vamos, compa! No deberéis ir vosotras dos solas. Bueno, tenemos al DLC. Así que... Plutia se supone que es la Neptune de otra dimensión. Bueno, eso no lo sé, pero yo creo que es obvio. Así que ella tendrá que ser la líder. No hay otra... No hay otra forma. ¡Sí! Neptune dejó el equipo. Vale. Perfecto. ¡Perfecto! Muy bien. ¡Encima cuando más me hace falta! Bueno. Eh... A ver. Ha dejado el equipo, ¿no? Un momento. ¡Ya está! Plutia se ha convertido en líder. Pues la voy a poner... Un momento. Antes de dejar el... Ahem. El juego. A ver. ¿A quién te pongo ahora? A ver. Vamos a ver qué tienen. A ver. Más experiencia. Más... Tal... O la dejo sin nadie, o... No. No, no. Tiene que intercambiarse. Es que no sé con quién. No sé con quién. Con esta que he usado. No, vamos. Venga, a Kay. Vamos a usar a Kay. A esta. Parece un chico, pero os juro que es una chica. Vale. Pues creo que con esto está bien. Vamos a guardar. Aquí. Ya que he ido hasta aquí. Vale. Plutia. 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 Vas a ser la nueva líder. Pues... Durante... Un buen rato. A ver un momento de frente. Es que como camina... Me gusta como camina. A ver. Venga. Plutia. ¡Demonios! ¡Demonios! Al próximo episodio... Te voy a cambiar el nombre. Hiperdimension Plutia. ¿Vale? Hiperdimension Plutia para el siguiente. Hiperdimension Plutia. Así que... Así que nada. Demonios y Demonias. Venga. Lo dejamos aquí. Y... Mañana... Vamos a conseguir el ingrediente del monstruo. Y salvar a Neptune. Así que nada. Demonios y Demonias. Adiós. Demonios y Demonias. Adiós. 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 Adiós.